Hola, ¿por qué me llamaste? Después de que ya me fallaste Que no me entere yo, que no me hablen de vos Deberías alejarte, ya no me llames más Olvida mi nombre y no me busques más Tu tiempo pasó y tú no aprovechaste No queda más que hablar Tú eres solo un recuerdo y ya Ya no me llames más Olvida mi nombre y no me busques más Tu tiempo pasó y tú no aprovechaste No queda más que hablar Tú eres solo un recuerdo y ya No queda más que hablar Tú eres solo un recuerdo y ya no me busques más